La tarea de la semana es jugar al amante pasivo. Bueno, ya sé, ya sé que no todos los hombres les encanta esta parte de ser pasivos, al contrario, muchos de ellos lo niegan, no les gusta, y algunos otros, ¿por qué no lo disfrutan? Porque, bueno, finalmente el poder ceder este control y el poder a otra persona es algo que les hace sentir, por supuesto, relajados y claro, a merced del placer de otra persona. Entonces, esto sucederá que, por supuesto, tú esperarás a tu pareja con esta cena romántica, con algo que tú sabes que le guste, que esté preparado al recibirle, recibele con muchos besos, haz que se sienta cómodo, invítale, pues, una copa de su bebida favorita, y ahí realmente no te pongas como muy preocupada o preocupado de dónde va a empezar la acción, lo que importa es empezar con este encuentro de caricias, de atención hacia tu pareja, y cuando él entonces empiece, ya sabes, a querer meter mano y tomar el control en ese momento, será cuando tú le digas que no, tendrá solamente que dedicarse a disfrutar por el día de hoy, no le toca hacer absolutamente nada. Y entonces, pues, tocará que cuando empiece, ya sabes, esta respuesta y estas ganas, te tocará desvestirle y comenzar a trabajar en todo su cuerpo, acariciarlo, besarlo, como tú quieras y lo que tú puedas. Recuerda que la boca tiene la maravillosa capacidad de no solamente poder dar besos, puedes lamer, puedes morder, puedes todo lo que se te venga a la mente, y también, ¿por qué no cumplir todos estos deseos? Porque él estará en una posición totalmente sumisa y a tu disposición. Y entonces, esa será la mejor manera de disfrutar entre los dos, y claro, regalarle un momento de solamente esta atención, que en algún otro lugar y en algún otro encuentro podrían invertir los roles, pero por hoy la tarea será esa, hacer de tu pareja un amante pasivo. ¿Qué piensas de esta tarea siendo hombre, Andrés? ¿Qué recomendación le das a nuestras chicas que nos están viendo? Bueno, realmente aquí depende de la pareja, la pareja que realmente toma un rol activo es variar, cambiar un poquito la monotonía o variar a las tareas que estás dejando, yo creo que es bastante atractivo y definitivamente deberá retribuir en algo bueno. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.